La A La A No La A no es ¿Qué otra versión tenemos? La D Tampoco La B No, ya han fallado en tres Pero han puesto esas Es la C La C, la Fática Que está alienta al canal Establece iniciar Esta manera de poder mantener Una comunicación A través del lenguaje A través del lenguaje A través de la voz, etc. Corresponde al nivel más preciso Fluido correcto del uso de la lengua ¿Cuál es? A ver El A Muy bien Sí, suave ¿No ve? Hay muchos ejemplos a mí ¿Ya? El idioma español o castellano Es una lengua conocida como Hispano No A ver, recordémonos Neolatino Tampoco Cotriano Nada, ninguna Che, ¿qué pasó? Es una lengua romance Sí, hemos hablado ayer ¿Se acuerdan? Eso Estudio los sonidos Del lenguaje humano La B Muy bien La B Eso Es la rama de la lingüística Que estudia la estructura interna De las palabras La C La C Muy bien Estructura interna Eso Parte de la gramática Que estudia las relaciones Y funciones De las palabras La B La B No La A Sintaxis La A La A Sintaxis ¿Cuál Oración está bien escrita? A ver Ahora sí quiero saber En relación a ortografía A ver ¿Cuál oración está bien escrita? Yo digo que la D La B ¿Por qué? A ver La B No, la D La D Ah, la D De D A ver ¿Por qué crees que la D? Porque La D Porque Es la Se le ha corrido Porque se le Anoche tuve un lindo sueño Me pareció agradable Anoche tuve un sueño Me pareció agradable Así estás leyendo ¿Cómo es? Es que También podría ser la C Pero Me pareció La coma Creo que no va Ya A ver La C La C tiene doble coma Así que no puede ser La B La B La B ¿Por qué la B? A ver Porque se le haría Anoche tuve un lindo sueño Me pareció agradable Es más No Además está enfatizando ¿No ve? Así es Está enfatizando ¿Qué tuvo anoche? Tuve un lindo sueño ¿No ve? Ok ¿Y cómo fue? Pues me pareció agradable Está bien Es el inciso B Ok ¿Cuál oración está bien escrita? Yo digo que la C Profe Si la C ¿Por qué? Porque lleva el tilde Y o sea Es la Lleva el tilde correcto En fue Ok Pero hay que tomar en cuenta Que los monosílabos Nunca llevan tilde A no ser que tengan función Diacrítica Pero la palabra fue No tiene función diacrítica La A La A Sí Muy bien No es un verbo Ah Es una Preposición ¿Ya? No ¿Cuán fue a tomar helado Con sus hermanos? Fue No lleva tilde ¿Ya? Muy bien Ok ¿Cuál más era? Se lo sé para una más Aquí creo que está Esta Esta ¿Cuál oración está bien escrita? A ver La B La B No, no, no Me equivoqué No es la B No es la B A ver Yo digo que la C La C A ver Juan metió el balón A Dentro Del cesto No Es la A No ve Cuando metemos algo Incluimos Dices Adentro Metió el balón Adentro El cesto No puedes ir dentro del cesto ¿No ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro sería Del ver Adentrarse O adentrar Más o menos Dentro sería Lo que ya estaba ahí Exacto Mientras el balón está afuera Y lo vas a incluir Eso significa Que vas a adentrar Muy bien Ok Qué bien chicos Qué bien Hay que aprender Un poco más De ortografía Bueno Vamos viendo Las partes De la gramática Segunda A continuación ¿No? Lo que habíamos ido viendo Ayer también Un poco de esto ¿Sí? Ayer hemos ido viendo Ya lo que es semántica Lo que es ortografía Lo que es etimología Hasta ahí Nos falta Lexicología ¿Ya? Eso vamos a ver ahora ¿Qué es lexicología? La lexicología ¿No? Se conoce Principalmente Esa ciencia lingüística Que estudia el texto O General ¿No? Se dedica al estudio De los De los Morfemas De la lengua Es decir Al estudio De las palabras De manera Que teoría Se define Y clasifica Las unidades Del nivel léxico Es decir Dentro de la Lexicología Vamos a Entender El origen De la palabra Ya que Según el léxico Latino Según el léxico Romano Según el léxico Griego Entonces vamos Entendiendo el origen De una determinada Palabra El nivel Pragmático Va a hablar Principalmente Del significado Invisible O de cómo Lo conocemos O cómo Nosotros Lo decimos Por ejemplo Como Por ejemplo Puedes decir Me estoy quemando Porque hace mucha calor Digamos ¿No? Algo pragmático ¿Ya? Y sabes Que si te está Bueno No podemos decir Me estoy quemando Porque hace mucha calor Simplemente tendrías que decir Me hace calor Nada más ¿Ya? Pero nosotros Tendemos a exagerar En algunas situaciones Los términos lingüísticos Y ahí es donde Encontramos las falencias En la forma de comunicar La pragmática Ayuda A entender Este tipo de De lenguaje vulgar Que a veces Nosotros utilizamos Cotidianamente Bueno En los tipos de gramática Vamos a tener Los siguientes Es la gramática Tradicional Es aquella que tiene Como objeto Hablar y escribir Correctamente A fin de mantener Una lengua Incontaminada Sin influencia De otras lenguas Sin la mezcla De otras lenguas Tiene como objeto Eso ¿No? De hablar Escribir ¿Sí? Además Es el conjunto De reglas Que establece Un determinado Uso correcto De las palabras ¿Sí? ¿Ya? Entonces Nosotros vamos a Identificar Esta lenguaje Esta gramática Tradicional Como esa gramática Que les han enseñado Nuestros padres Y etcétera O sea No ha ido Modificándose A través del tiempo Una gramática Histórica Va a ser aquella Que se va a encargar De la evolución De algunas Reglas En la lengua ¿Ya? Por ejemplo Antes Decíamos De él No sé De el libro De el cuaderno Hoy decimos En un artículo Contractual Que utilizamos De él Dentro de la gramática También ¿Sí? La gramática Comparativa Es aquella Que estudia Las semejanzas Diferencias Que existen Entre las lenguas Y establece De manera Que influyen Una sobre la otra En nuestro contexto En el idioma Castellano Nosotros siempre Anteponemos El sujeto Al verbo En el idioma Inglés Anteponen El verbo Al sujeto O sea Es dependiendo Mucho De la estructura Gramatical De cada una De las lenguas Que las cuales Están a nuestro alrededor Alemán Francés Inglés Aymara Quechua Ya Determinando eso Después Vamos a ver La gramática Funcional Que es aquella Que investiga El empleo De las palabras Según el contexto Social Vale decir Puedes decir En algún momento La chica Está Llorando De amor En aquí Digamos O sea Como que de repente No va en el sentido Correcto Del hablar Pero Dentro del entorno De la gramática Funcional Vamos a ver Determinar Lo que vendría A ser lo correcto Corrigiendo Lo que está mal Establecido La gramática Descriptiva Es aquella Que analiza Cómo están Organizadas Las unidades Mínimas Con significado Que formen Palabras Y los que forman Las oraciones Desde la perspectiva Del sujeto Verbo Y predicado Siempre vamos a enfocar El aspecto De la gramática ¿Ya? Y la gramática Generativa Va desarrollada Principalmente A lo que es La relación Primordial En lo que Vendría a ser El cómo Las personas Establecen Una forma Correcta De escritura No solamente Desde el enfoque De la oración Que es lo que Estudia la gramática Sino también La aplicabilidad Que se le va a dar Reconociendo En algún contexto Algunos elementos Gramaticales ¿Ok? Entonces vamos a Reconocer Algunos elementos Gramaticales Para poder Identificar Qué es lo que Estamos Aprendiendo ¿Ok? Yo quiero saber Si conocemos O no conocemos Los elementos Gramaticales Es importante ¿Ya? Les voy a escribir Una oración Ahorita les comparto Esto Y lo que Quiero que me Reconozcan Son las Categorías Gramaticales A ver Si alguien Me dice Cuáles son Las categorías Gramaticales A ver Quiero saber ¿Cómo es? A ver Categorías Gramaticales Jóvenes A ver A ver Profe No serían Las funciones Gramaticales O bueno No sé A ver Creo que es La No, no, no Estoy mal Creo Estoy perdido Perdón Estás perdido Te vamos a dar Un mapa Para que te encuentres Ok Vamos A ver Categorías Gramaticales ¿Qué dice Pablo? Es el verbo El artículo El sujeto Ya Pero dime pues Ya me has dicho Verbo Ya me has dicho Verbo Artículo Sujeto Predicado Ya ¿Qué más? Eso El adjetivo El artículo Eso Y eso es lo que Tenemos que aprender ¿No? Interesante A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Eso Es el sustantivo Pronombre El verbo Muy bien La conjunción ¿Puede ir ahí? Conjunción Perfecto Ya Muy bien Primero Me reconozcan El sujeto Y el predicado A ver Yo voy a pintar ¿Hasta dónde pinto El sujeto? A ver ¿Hasta dónde pinto El sujeto? Eso quiero saber Con amarillo Vamos a pintar ¿Qué más? ¿Quién se anima? Hasta El perro Ladra fuerte Ya Ya Vos dices hasta acá El perro Ladra fuerte El sujeto Ya Solo hasta El perro Digo yo Ah ya Entonces ya no es El perro ladra fuerte Solo es Hasta el perro Muy bien Ok El predicado Obviamente tú vas a decir Bueno es todo Lo que no está Que es el sujeto ¿No? Y tú dices Bueno el predicado Es desde aquí Hasta aquí Perfecto ¿Quién ladra fuerte? El perro Muy bien ¿Ya? ¿Ladra qué es? Un verbo Es un verbo Ladra es un verbo Muy bien ¿Fuerte? ¿Sustantivo? No, no, no ¿Qué es fuerte? ¿Qué es fuerte? Fuerte Alegre Intenso Grande ¿Qué es fuerte? ¿Qué es fuerte chicos? ¿Ya pues? El adjetivo Ah, muy bien El fuerte es un adjetivo Le vamos a pintar De esos colorcitos ahí Ya, muy bien ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es cuándo? ¿Sustantivo? No ¿Cuándo es un adverbio De tiempo? ¿Ya? ¿O es un adverbio De lugar? Depende mucho Del contexto Muy bien ¿Esto ya saben Qué es? A ver ¿Ese es un? Artec Caramba No estoy pintando Hismo color Acaso Adjetivo Caramba Che Verbo Verbo O sea es una Repos Personas Ya sabes lo que es A ver Personas es un Adjetivo Numeral No Sustantivo Sustantivo Y extrañas 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 Adjetivo Calificativo Muy bien ¿Sí? Ahí tenemos Ya Conocemos las categorías Gramaticales Muy bien Vayamos Numerándolas Entonces tenemos Primero Mira en blanco Está el lápiz Eso Acá se van a criticar Los alumnos Eso Muy bien Primero Categorías gramaticales Tengo el sujeto El predicado El verbo Constantivo El adjetivo El pronombre El artículo La preposición La conjunción El adverbio ¿Qué más? A ver El verbo Que es importante Ah bueno Y hasta arriba El verbo Ya Sustantivo Adjetivo Pronombre Artículo Reposición Conjunción Adverbio ¿Qué más? Interjección Eso ya es parte De algunas oraciones Todos tenemos que aprender Para poder reconocer Dentro de una oración Y hablar correctamente ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo Por ejemplo Cuando tú dices Veloz ¿Qué es? Veloz La paloma volaba veloz Un adjetivo Eso Un adjetivo es veloz Pero si tú dices Velozmente La paloma volaba veloz ¿Qué? ¿Vas a hacer un sustantivo? No La terminación Mente en cualquiera De los adjetivos Que tú vayas a poner Se vuelve en adverbio ¿Ya? Entonces Ahí vamos a poner nosotros ¿Está bien? Pero vamos a llevar Todo eso Es que no se van a Aterrorizar ¿Ya? Cuando lo lleven Uno por uno Les va a parecer Pichanga Como decimos nosotros acá En nuestro idioma Coloquial ¿No? Fácil Fácil Ok Muy bien Entonces ahí Nosotros vamos Enfatizando ¿Ya? Este proceso ¿Ok? Perfecto Entonces vamos a continuar Con nuestro Contenido Entonces ya sabemos A qué se refiere La gramática ¿No? Estudia las partes De la oración ¿Sí? Caramba No quiere compartir A partir de sus estructuras Muy bien Uh, se colgó Palabra ¿Me escuchan? Claro que sí, profe Ah, ya Lo que pasa es que Se ha colgado Mi computadora Y no puedo hacer nada ¿Ya? Me van a esperar Un ratito Y ya lo voy a reiniciar Porque está totalmente Bloqueado No hay ya Así que ya está No hay No hay Sí, 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 sí No hay Que síнок No hay No hay Ahora sí, ya. Ya ingresamos. Es que yo quería compartirles y ahí es donde me canceló esto. Ya, muy bien. Ok, jóvenes. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver ahora fonética y fonología, ¿ya? La fonética estudia los sonidos articulados que determinan los factores primordialmente que generan la producción de la voz y el habla desde el punto de vista fisiológico y físico. Los alófonos, ¿sí? Se representan entre corchetes, ¿no? Eso solamente para entenderlo en la gráfica que normalmente cuando nosotros vamos a ir indicando sonidos secos, ¿ya? La fonología se dedica al estudio de los fonemas y de su función dentro de la lengua, su capacidad para crear signos y mensajes, es decir, estudia la sistematización de una distribución en la cadena hablada. Los fonemas se representan con barras laterales, ¿no? Y eso es lo que vamos a identificar también posteriormente. ¿Ya? Bueno, a ver, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo es que la persona empieza a desarrollar el habla? A ver, si hemos tenido experiencias con personas que han empezado a hablar. ¿Cómo es que han empezado a hablar? ¿Qué es lo que han hecho primero antes de hablar? A ver, ¿qué me dice? Eh, profe, yo tengo experiencia con mi sobrino, eh, que primero han ido diciendo palabras 50, sonidos, como mmm, be, ma, na, así más o menos. Eso, primero hacemos sonidos, ¿no ve? ¿Sí? Eh, ah, sí. Por ejemplo, un niño puede hacer sonidos. Después de los sonidos, ¿qué vienen? Después de los sonidos, ¿qué vienen? A ver. O sea, dicen las palabras, pero sin las vocales, como mmm, la M, así. Ya, ya, esos son sonidos, también son fonemas. Mmm, ah, mmm. Muy bien. Después vamos a ver que va amando sílabas, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cómo dice un niño, por ejemplo, quiero eso, no? ¿Qué, o, qué? No dice mucho. Después ya va armando de sílabas, va armando palabras. Y de las palabras, va armando oraciones. Hasta ahí nomás llegamos, ¿no? O tenemos más extensión en el lenguaje, ¿cómo es? A ver, ¿qué dice? Se puede tener, se puede tener más extensión del lenguaje aprendiendo otros idiomas. Ah, muy bien, Emerson. Puedes tú extender tu lenguaje aprendiendo nuevos idiomas, pero la estructura va a ser la misma en todos los idiomas. Siempre parte desde el punto de vista de la sílaba, la palabra, la oración. Bueno, en este ejemplo que les voy a poner, Lidia va de compras, Ana paga las cuentas, ¿cuántas oraciones ya he dicho? Dos. Dos oraciones, muy bien. ¿Por qué? Porque esto está separado por oraciones, ¿perfecto? Bueno, entonces vamos nosotros identificando ese proceso, ¿ok? Muy bien. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hablar de los sonidos. Los sonidos los produce el ser humano gracias al aparato fonador y el encargado de oírlos es el aparato auditivo. Estos sonidos se diferencian gracias a la articulación que se producen cuando se emiten. Cuando, cada sonido tiene una articulación distinta en nuestra cavidad bucal. Según se articule el aire que el ser humano expulsa a partir de la laringe, hasta que sale por la boca y las fosas nasales. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que diferenciar un sonido de otro. ¿Está bien? Los fonemas son unidades mínimas y distintas de lo que es la lengua. Por ejemplo, la palabra humo tiene cuatro letras, pero solo tiene tres fonemas porque la H no se... O sea, no tiene sonido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos nosotros estableciendo los fonemas correspondientes con cada letra. Además, tú tienes que ver que al deletrear un determinado texto, tú vas a establecer el nombre de la letra, pero no el sonido. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, un voluntario ahí, a ver. ¿Quién me quiere ayudar con mi ejemplo? Firme. Muy bien, Emerson. Quiero que me lo doy lo tres... De lo tres, perdón. Dele tres la palabra casa. C-A-S-A. Eso, muy bien. Estás deletreando como letras, ¿no ves? Poniendo nombre a cada letra. Ahora, quiero que me deletrees la palabra casa, pero solo utilizando los sonidos. A ver... A ver... ¿Se puede? Cuando dices tu casa, ¿cómo suena la C? Emerson. A ver... A ver, ¿quién me dice cómo suena la C cuando yo deletreo? Bueno, cuando estoy hablando de la casa. A ver, ¿cómo suena la C? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? A ver... O sea, quisiera que me escuchen, pero no sé si me escuchen. Mira, voy así. ¿Está bien? Eso. Estoy teniendo problemas con internet, si no les escuché bien las datos. ¿Cómo deletrearías casa solamente usando los sonidos, ya no las letras, a ver? Eso. A... A... ¿está bien? ¿Cómo suena la S? ¿Lo ves? Como silbadito suena la S, ¿o no? Sí, pero... Eso. A eso se está refiriendo esta partecita, lo que yo les digo. O sea, ¿a cómo suenan las palabras? No como se las dice. Como se las dice es fácil. P... T... R... Pero... Cuando tú vas a pronunciar el fonema, tienes que establecer los sonidos. Porque es lo que hablamos, ¿no ve? Cuando hablamos, hablamos con sonidos, no hablamos con nombres de letras. Porque si tú dirigieras C-A-S-A, entonces dirías C-A-S-A. O sea, no habría el término casa ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos nosotros determinados. Bueno, las clases de fonema según la articulación, vamos a tener los siguientes. El fonema consonántico. Son los sonidos que necesitan de las vocales para su emisión. ¿Está bien? ¿Ya? Y vamos a tener tres acá. Primero, el punto de articulación. ¿Ya? Para describir un sonido, se debe saber dónde se articula cada sonido, es decir, en qué lugar de la boca se reproduce el sonido. Vamos a tener las bilabiales. Vamos a tener las bilabiales. Y es apretando los labios. Dices P-B-M. P-B-M. ¿Ya? Apretando los labios. Si nosotros vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ok? A ver, ¿quién me quiere hacer el ejercicio de las bilabiales? A ver. Vanessa. Eta Vanessa. Eta Vanessa, no me quiere ayudar. A ver. Alexander. Nada. Si quieres, te voy a licenciar cortamente. Hazme sonidos de las bilabiales. A ver. Del... A ver, sería... Ahí no me sé. P. Apretando los labios. E. P. 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 M. ¿Ya? Las labiodentales. Las labiodentales. Las labiodentales significa que yo voy a usar los labios y los dientes. E-P. 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 ¿Sí? Las dentales. Vas a apretar un poco los dientes. D. T. ¿Sí? D. T. ¿Ya? Interdental. Cita. 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 ¿Sí? Alveolares. Alveolares solamente utilizando la lengua. N. E-C. L. R. R. ¿Ya? Palatales. Utilizando los labios y a partir de lo que vendría a ser los... Bueno, podríamos decir los cachetes, pero en realidad son los lados laterales de la cara. C. 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 ¿Sí? ¿Ok? Son sonidos que nosotros vamos a ver desde dónde salen los sonidos. Por ejemplo, el bilabial solo sale desde los labios, no desde adentro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? A ver ustedes, este sonido yo les voy a enseñar como cuando estamos aprendiendo el sonido de la P. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente haciendo un sopapo con los labios. A ver, ¿quién me lo hace? C. 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 F, D, ¿sí? Las dentales, solamente los dientes, T, T, ¿ya? Por ejemplo, hay una diferencia entre el sonido de la B labial o la bilabiales y la V, ¿ya? Tú dices botella, botella, y dices vaca, vaca, vaca. No dices boca, dices vaca. No dices botella es distinto, vaca es distinto, ¿sí? Alguien va a decir, bueno, es que no hay diferencia, ¿no? En decir botella y vaca es lo mismo, no. En la pronunciación es distinto, jóvenes, ¿sí? Porque tú dices bola, bola, ventana, ventana, ¿sí? Entonces, diferente, ¿ya? A ver, ¿qué me lee estas palabras que les voy a poner en pizarra? A ver, un ratito acá. Vamos. Más grande. Muy bien. Eso. A ver, ¿quién se ofrece de voluntario? A ver, ¿quiero saber? Yo. Muy bien, Anthony. Perfecto. Te voy a escribir algunas palabras y me las vas a leer, ¿ya? ¿sabes leer? ¿sabes leer? ¿sabes leer? Pero vamos a ver cómo las pronuncias. Eso quiero saber. Volador. Muy bien. Vuelta. Vuelta. Muy bien. Ambulancia. Am, am. Ambulancia. Eso. Invento. 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 Eso. Muy bien. Entonces, tienes que encontrar la diferencia en tu fonología de esta B, UB, perdón, con esta B. Nosotros en el lenguaje no le llamamos a esto B, por si acaso. Le llamamos UB y a esto le llamamos B. Por eso es que no me puedes decir, cuando escribes una palabra, ¿con qué B se escribe vaca? Vaca. ¿Con B grande o con B chica? Le puedo decir es lo mismo. Depende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vaca con B grande significa bacanal, algo divertido. Vaca con B chica significa un animal. Los dos son lo mismo. Entonces, ¿de qué depende que escriba con B o con UB? Ah, del contexto. Ah, ya. Entonces, no es lo mismo decir, la vaca come pasto, pasta, ¿ya? Que ella hizo una fiesta vaca, vaca, vacanal, si quieres decir. ¿Ya? De fiesta de carne, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ok? Entonces, no podemos nosotros identificar. Pero, ¿cómo puedo identificar estas dos en la fonología? A ver, Alexander. ¿Cómo digo la primera? No, es Alexander. Va, da. ¿Cómo es? Con los labios. Va, ca. ¿Cómo digo esta segunda? Vaca. Vaca, vaca. Con los dientes, Alexander. Vaca. Vaca. ¿Sí? Tenemos que diferenciar. A ver. Esta palabra que les voy a pronunciar, si se nota la diferencia entre las dos B, ¿ya? La UB y la B. ¿Está bien? Ok, a ver. Veneno. 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 Bebida. Veneno. Bebida. ¿Se nota la diferencia o no? ¿Cómo es? Sí se nota. Veneno. ¿Con qué es? Con la V. Bebida. Con la V. Eso. Muy bien. ¿Cómo dirías el nombre Verónica o Verónica? Con la V. Verónica. A ver, pronúnciamelo. Y ya. Sería Verónica. Verónica. Si fuera con B. Verónica. Sería más con la V. Y el otro más. Eso. Entonces, acá nosotros estamos aprendiendo a pronunciar correctamente la palabra, ¿verdad? El sonido es importante, ¿ya? Entonces, ahí nosotros nos vamos viendo, ¿está bien? Ahí nos vamos viendo con esto, ¿ok? Muy bien. Interesante, ¿no? O sea, sabemos que por diferencia tenemos que ir viendo, ¿ya? Que por diferencia, ¿está bien? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un palatal y un velar, ¿sí? Palatales, dices, casa, casa. Pero si dices, kiosco, kiosco, ya no va a sonar kiosco. Va a sonar kiosco. Tiene que nos darse la K, ¿sí? De la K. O si dices, K, 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 ¿entiendes? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo dices? ¿Queso? Muchas veces dicen kieso. No dicen kieso. Dicen kieso. No sé si han escuchado alguna vez pronunciar eso. ¿Sí? A ver, pronúnciamelo la palabra, pronúnciamelo esta palabra, café. Pronúnciame la palabra café. 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 Muy bien. Ahora, si tú dices café, ¿con qué estaría pronunciando yo? Con la K. Con la cara. Con la cara. ¿No ves? Café. ¿Qué vas a tomar? Café. Ah, no existe, pues, el café. Existe el café. Ah, ya. Sí, muy bien. ¿Dices vikingo o dices vikingo? A ver. Vikingo. Vikingo o vikingo. Vikingo. Eso, porque si dices vikingo, ¿con qué sería? Con Q. Con Q. Y ya no sería con K. ¿No es bien? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta, ¿ya? El modo de articulación tenemos las oclusivas, las fricativas, las africados, los nasales, los laterales y los vibrantes, ¿ya? Acá nosotros vamos a identificar en el modo de articulación, ¿está bien? ¿Ya? Ok. Las oclusivas o las oclusivas son conocidas como explosivas, ¿no? El aire es bloqueado por un momento y luego liberado. En castellano corresponden a estas consonantes. B, G, T, V, D, C, K y P, P, ¿ya? Oclusivas. Las fricativas implican una ligera resistencia del flujo de aire, de modo que éste, sin ser interrumpido, completamente pasa con un ruido de frotamiento. Y acá tenemos la F, X, S, 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 ¿ya? Los africados, los africados son los sonidos que implican una oclusiva segunda. Inmediatamente por una fricción en la misma locación, ¿ya? Y tenemos la CH, 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 ¿ya? CH, CH, ¿está bien? No CH, CH. No el nombre de la letra, sino CH, CH. El sonido, ¿ya? Los nasales, los nasales son los sonidos hechos al pasar aire a través de la nariz. M, N, 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 ¿sí? ¿Está bien? No, M. N, 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 ¿ya? Los laterales, los laterales son sonidos hechos con muy poca resistencia de aire y son siempre sonoros. Aquí la lengua obstruye el centro de la boca al aire y sale de los lados, ¿ya? Y tenemos la L, 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 ¿sí? L, 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 L. Y también los vibrantes son cuando utilizamos la lengua y que en algún momento nuestra lengua va a tener una intermitencia, ¿ya? Y en algún momento esto va a vibrar dentro de nuestra boca. R, 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 ¿ya? R, R, ¿está bien? Sonidos oclusivas. V, C, C, Z, D, S, A, ¿ya? Sonidos, ¿ok? No estamos hablando de nombres de las letras, sino de los sonidos de estas letras. ¿Está bien? Y a ustedes ya lo van a pronunciar mejor, es más fácil darse cuenta con eso. Según la acción de las cuerdas vocales se clasifican en sordo y sonoro. En sordo no existe vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, ¿sí? ¿No se escucha, no? ¿O sí? ¿Cómo es? ¿Me escucha, no? Se escucha por un poco. Como zumbido, ¿no ve? Solo zumbido nomás. Y el sonoro es el sonido que produce por la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, Si le ponemos una vocal, es mucho más práctico esto y se va a entender, se va a volver mucho más fónico, ¿ya? Pero cuando hablamos solamente de la propia letra, entonces muy pocas veces esto va a tener un tono muy fuerte, ¿ya? Entonces vamos a ir nosotros identificando esto. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Esto no está. Muy bien. Ok, vamos a continuar, ¿ya? Entonces tenemos los fonemas vocálicos, ¿sí? Los fonemas vocálicos es utilizando las vocales, ¿ya? Es utilizando las vocales. Y estas van a intervenir principalmente para la apertura de la boca. Además del redondeo de los labios, su emisión se debe a la abertura primordial, ¿sí? De la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Estas son son cinco. Estas son sonidos completos, de acuerdo al nombre de la vocal también. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A es abierta. E es media. I es cerrada. O es media, igual que la E, ¿sí? Y la U es cerrada. Cerrada, ¿sí? A, E, I, O, U. ¿Está bien? Vamos a ir diferenciando, ¿ya? Y vamos utilizando nuestra boca para vocalizar bien las... Para vocalizar bien estas vocales. Ya van a disculpar la redundancia, pero no hay otra forma de decirlo. ¿Está bien? Para vocalizar bien, debemos enfatizar mucho en la forma en que estamos moviendo la boca. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar leyendo los labios. ¿Ya? A ver si ustedes pueden hacerlo. ¿Muy bien? A ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a... Me voy a mostrar y me van a decir qué palabras estoy diciendo. ¿Ok? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Eso. Yo quiero que se vea los labios nomás. ¿Se ve los labios? Sí. A ver, voy a decir una palabra. No le voy a poner sonido, pero quiero que ustedes me digan qué estoy diciendo. ¿Ok? A ver. O. Cometa. Eso. Muy bien. ¿Cómo sabes? A ver. Porque los labios, este, inferior, entonces, eh, eh, no sabía cómo explicarle, pero sí pude tratar de leerlo. Muy bien. A ver, vamos con otro más. A ver. Uno más, profe. Pelota. Muy bien. Eso. ¿Sí? A ver, un hito más para, para practicar, ¿ya? Así está, profesor, su cara. Ah, ya, perdón. Ahora sí. ¿Está bien? Sí. ¿Taza? 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 Ya, muy bien. Puede haber, puede ser taza, puede ser casa, ¿sí? Puede ser raza, porque el sonido de la A es similar en todas, pero lo que va a ir diferenciando es cómo estoy pronunciando las vocales. Eso es lo que, es lo que vamos a notar. Las dos eran las A's, está bien, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a identificar nuestros sonidos, ¿sí? Entonces, vamos a ir practicando. Decimos A, E, I, O, U. ¿Ya? A, E, I, O, U. ¿Ves? Estamos trabajando con los labios, ¿sí? Muy bien. Ahí yo nada más me voy a mostrar, ya no me voy a esconder para que me vean. Y vamos a ir, sigue viendo nuestra lección para ver qué nos está dando, ¿ya? Ok, entonces vamos a reconocer también las vocales. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Bueno, también tenemos las letras o grafemas. Y en este caso estamos hablando del abecedario, ¿sí? ¿Ya? Y tenemos acá cómo es que se lee o cómo es que cada palabra se va expresando en cierto sentido. El año 2010, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que tenemos 27 fonemas, de los cuales hemos obviado algunos. Antes se tomaba en cuenta, ahora no. Porque se tiene que tomar en cuenta solamente la primera letra. ¿Sí? Ya no se va a tomar en cuenta aquellas que van a tener dos elementos. ¿Está bien? Ok. Por ejemplo, CHE no existe. Doble R o R no existe. ¿Ya? Antes se ponía, ¿no ve? No sé si en su tiempo de ustedes todavía les enseñaron con la CHE, A, B, C, CHE, D y así. Cuando estábamos a la Q, R, R, S, T. ¿No ve? ¿O no? ¿Cómo es? ¿Les han enseñado así o no? Sí, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Entonces, ahora, hoy en día ya no se enseña así. Hoy en día es tomando en cuenta solamente una sola de las letras. La CHE es parte de la C, ya no es otra letra aparte. Porque la CHE, por ejemplo, tú dices C con A, C con E, C con I, C con L, C con H. Entonces, vas formando las palabras. Entonces, de esa estructura nosotros vamos identificando. ¿Ok? Entonces, vamos viendo y vamos enfatizando lógicamente en las letras o grafemas cómo estas se van escribiendo. ¿Ya? Por ejemplo, en ortografía, nosotros al uso de las letras le llamamos grafemática. ¿Ya? Cómo se escribe correctamente las letras. ¿Ok? Y vamos a tener ahí, no sé, de repente, bota con bota. Bota con bota. ¿Qué es la primera? A ver, bota, ¿qué es? Bota de una bota para vestir, para ponerse. No, bota. No, bota. A con pecho. Sí. De botar. Eso, de emitir el bota, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Y si dices bota, obviamente, su compañero dice es un tipo de calzado. Ya, bota. ¿Sí? Ya. O de repente yo te puedo decir, a ver, ¿qué otro grafema más tengo? A ver, te puedo decir. Eso cuando decimos que suena igual, se llaman los homófonos, pero en realidad no debería sonar igual porque cada letra tiene un distinto sonido. A ver, por ejemplo, dime. Profe, eh, pata, bata. ¿Cómo? A ver, pronuncie bien. Pata y bata. Ah, vos dices pata y bata. ¿Sí? Sí. Eso. Pata, ¿no suena lo mismo que bata, no ve? ¿O sí? No, pero yo te digo en el modo de pronunciar, o sea. Pata, bata. Ya, hay algunos que te van a decir. Eso que es, profe. Sí, o sea, cuando hay confusión en la pronunciación, vamos a tener nosotros como que de repente un problema en la fonología, en la forma en la que estamos definiendo el sonido de la letra. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos muy bien que la letra Z en nuestro idioma no la pronunciamos como debe ser, ¿no ve? La Z para nosotros es un sonido como si fuera la S o como si fuera, en cierto sentido, una obviedad en relación al verdadero sonido de la letra. Por ejemplo, si tú dices caza, te vas a referir a un hogar, a una vivienda. Si dices caza, es un verbo. Pero nosotros, cuando hablamos, en nuestro cotidiano hablar, en nuestro lenguaje coloquial, dices, voy a ir a cazar un animal. Y muy pocas veces vas a decir, voy a ir a cazar un animal. Sabes que esta Z tienes que pronunciarla con los dientes y con la lengua, es un palatal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber pronunciar bien las palabras. Ayer nos estábamos practicando, o anteayer era, no me acuerdo bien cuánto estábamos practicando, cómo pronunciar la R, cómo pronunciar la S, cómo pronunciar la Z, cómo pronunciar la C. A ver, ¿cómo dices? ¿Dices collar? ¿O dices collar? ¿Cómo decimos? Collar. Collar. Porque trae doble L. No decimos tampoco, no decimos collar, ¿no ve? Collar. Como no sé qué, su compañero, no sé, alguien me decía, en la Argentina muchas veces la doble L lo vuelven en Y. Y a veces la Y lo vuelven en Che. Entonces, bien confuso, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comunicar con alguien que no pronuncia bien las palabras? Entonces, el lenguaje nos enseña a pronunciar correctamente las palabras. A ver, vamos a pronunciar estos nombres de sus compañeros, correctamente, como tienen que ser. A ver, aquí dice Emerson. Emerson. No es Emerson, es Emerson. ¿Me entienden? ¿Cómo dice Emerson tu nombre? Emerson. 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 Eso, tiene que enfatizarse la M, ¿me entiendes? ¿Sí? Emerson. ¿Ya? Eso. Anthony. Anthony. No es Anthony, o sí, es Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué te digo es Anthony? Es un nombre inglés, porque lleva un H de por medio. Oscar. Sí, Oscar, la S. Oscar. Oscar. Anelice o analice. ¿Cómo es? Anelice, con E. Anelice. Ah, Anelice. Yo estoy viendo la A ya. Anelice. Anelice o Anelice. Es con doble S. Anelice. Ah, Anelice. Eso. Anelice. Noriel. Noriel. Sí. Alexander. Ya, muy bien. Pablo. Es mucho más fácil. Pablo. ¿Lo ve? ¿Sí? Kevin. Kevin o Kevin. ¿Cómo es Kevin? A ver. Profe, un cacho. Elí este. Jimmy. Con H. O I. Sin H. Sí. Puedes decir. Algunos dicen Jimmy, digamos, ¿no? Porque la J suena como J. Puedes decir Jimmy. Jimmy. Si es con H. Y si es sin H, Jimmy nomás. ¿Ya? ¿Qué es? Jimmy o Jimmy. Algunos me dicen Jimmy. ¿Sí? Pero vos serías Jimmy. Jimmy. No Jimmy. Jimmy. Eso. ¿Cómo es Kevin? Kevin o Kevin. ¿Cómo dice tu nombre? A ver. Este. Yo lo pronuncio normal, dice. A ver, ¿cómo es normal? Kevin. Kevin o Kevin. 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 Eso. Porque si me es Kevin. Entonces estás haciendo con Q, no Kevin con K. Diego. Muy bien. Diego. Eso. Vanessa. Muy bien. Daner. ¿No? Más fácil. Eddie. Eddie. Si fuera Eddie, sería una sola de Eddie. Él tiene dos Ds. Eddie en su nombre. Es el Zagal, ¿no? Es el Luis. David. No David. David. ¿No? ¿Cómo es David? ¿Cómo pronuncias tu nombre? A veces decimos David. David. ¿Con qué estoy terminando si digo David? Con la T. A ver. Con la T.